la guerra de los mundos libro segundo la tierra dominada por los marcianos capítulo 2 lo que vimos desde las ruinas después de comer volvimos al lavadero y allí debo haberme dormido otra vez pues cuando levanté de nuevo la cabeza me encontré solo la vibración de los golpes continuaban con persistencia cansadora varias veces llamé al cura en voz baja y al fin avancé a tientas hasta la puerta de la cocina todavía era de día y le vi al otro lado del cuarto apoyado contra la abertura triangular que daba al lugar donde se hallaban los marcianos tenía los hombros levantados y no pude verle la cara oía una serie de ruidos casi como los que predominan en un taller mecánico y las paredes temblaban con la vibración continua de los golpes a través de la abertura pude ver la copa de un árbol teñido de oro y el azul del cielo tranquilo de la tarde por un momento me quedé mirando al cura y al fin avancé con gran cuidado por entre los fragmentos de losa que cubrían el piso toqué la pierna de mi compañero y él dio un respingo tan violento que derribó un trozo de revoque haciéndolo caer al suelo con fuerte ruido le hacía el brazo temiendo que gritara y durante largo rato nos quedamos completamente inmóviles después me volví para ver lo que quedaba de la pared la caída del revoque había dejado una raja vertical y levantándome con cuidado sobre el tirante pude mirar por ahí hacia lo que el día anterior fuera un tranquilo camino suburbano basto fue el cambio que observé el quinto cilindro debe haber caído exactamente sobre la casa que visitáramos primero el edificio había desaparecido completamente pulverizado y lanzado a los cuatro vientos por el golpe el cilindro yacía ahora mucho más abajo de los cimientos originales en un profundo agujero ya mucho más amplio que el pozo que viera yo en walking toda la tierra de alrededor había saltado ante el tremendo impacto y formaba montones que tapaban las casas adyacentes había salpicado igual que el barro al recibir el golpe violento de un martillo nuestra casa había se desplomado hacia atrás la parte delantera incluso el piso bajo estaba completamente destruida por casualidad se salvaron la cocina y el lavadero los cuales estaban ahora sepultados bajo la tierra y las ruinas por todas partes menos por el lado que andaba al cilindro estábamos pues al borde mismo del gran foso circular que los marcianos se ocupaban en abrir los golpes que oíamos procedían de atrás y a cada momento se levantaba una nube de vapor verdoso que nos obstruía la visión el proyectil había se abierto ya en el centro del pozo y sobre el borde más lejano del agujero entre los restos de los setos vimos una de las grandes máquinas de guerra abandonada ahora por su ocupante y destacándose en toda su altura contra el cielo al principio no me fijé mucho en el pozo o en el cilindro aunque me ha resultado más conveniente describirlos primero lo que más me llamó la atención en aquellos momentos fue el extraordinario mecanismo reluciente que realizaba trabajos en la excavación y también las extrañas criaturas que se arrastraban lenta y penosamente sobre un montón de tierra próximo el mecanismo me interesó más que nada era uno de esos complicados aparatos que después dimos en llamar máquinas de trabajo y cuyo estudio ha dado ya un tremendo impulso a los inventos terrestres a primera vista parecía ser una especie de araña metálica dotado de cinco patas articuladas y muy ágiles y con un número extraordinario de palancas, barras y tentáculos la mayoría de sus brazos estaban metidos en el cuerpo pero con tres largos tentáculos retiraba un número de barras chapas y barras que fortificaban las paredes del cilindro al irlas extrayendo las levantaba para depositarlas sobre un espacio llano que tenía atrás sus movimientos eran tan rápidos, complejos y perfectos que al principio no la tomé por una máquina a pesar de su brillo metálico las máquinas de guerra estaban extraordinariamente bien coordinadas en todos sus movimientos pero no podían compararse a la que miraba ahora la gente que nunca ha visto estas estructuras y solo puede guiarse por los vanos esfuerzos de los dibujantes y las descripciones imperfectas de testigos oculares como yo no se da cuenta de la cualidad de vida que poseían Recuerdo particularmente la ilustración incluida en uno de los primeros folletos que se publicaron para dar al público un relato consecutivo de la guerra es evidente que el artista hizo un estudio apresurado de una de las máquinas guerreras y ahí terminaba su conocimiento de la materia las presentó como trípodes fijos, sin flexibilidad ninguna y con una monotonía de efecto muy engañadora el folleto que contenía estos dibujos estuvo muy en boga y lo menciono aquí simplemente para advertir al lector contra la impresión que pueda haberse creado se parecía tanto a los marcianos que yo vi en acción como puede parecerse un muñeco holandés a un ser humano en mi opinión, el folleto habría resultado más útil sin ellos al principio, como dije la máquina de trabajo no me dio la impresión de que fuera tal sino más bien una criatura parecida a un cangrejo con un tegumento reluciente mientras que el marciano que la controlaba y que con sus delicados tentáculos provocaba sus movimientos me pareció simplemente el equivalente a la porción cerebral del cangrejo pero luego percibí la semejanza de su pie gris castaño y reluciente con la de otros cuerpos que se hallaban tendidos en el suelo y entonces me hice cargo de la verdadera naturaleza del habilísimo obrero al darme cuenta de esto mi interés se desvió entonces hacia los verdaderos marcianos ya había tenido una impresión pasajera de ellos y no oscurecía ahora ni razón el primer momento de repugnancia además, me hallaba oculto e inmóvil y no me veía obligado a huir vi entonces que eran las criaturas más extraterrestres que imaginarse pueda eran enormes cuerpos redondeados más bien debía decir cabezas de un metro veinte de diámetro y cada uno tenía delante una cara esta cara no tenía nariz los marcianos parecen no haber tenido el sentido del olfato sino solo un par de ojos muy grandes y de color oscuro y debajo de ellos una especie de pico carnoso en la parte posterior de la cabeza o cuerpo no sé cómo llamarlo había una superficie tirante que oficiaba de tímpano y a la que después se ha considerado como la oreja aunque debe de haber sido casi inútil en nuestra atmósfera más densa que la de Marte en un grupo alrededor de la boca había 16 tentáculos delgados y semejantes a látigos dispuestos en dos montones de ocho cada uno estos montones han sido llamados manos por el profesor Hobbes el distinguido anatomista cuando vi a esos marcianos parecían todos esforzarse por alzarse sobre esas manos pero naturalmente con el peso aumentado debido a la mayor gravedad de la Tierra esto le resultaba imposible hay razones para suponer que en su planeta materno deben haber avanzado sobre ellos con relativa facilidad diré de paso que el estudio de estos seres ha demostrado después que su anatomía interna era muy sencilla la mayor parte de la estructura era el cerebro que enviaba enormes nervios a los ojos orejas y tentáculos táctiles además de esto estaban los complicados pulmones a los que daba la boca directamente y luego el corazón y sus arterias la laboriosa función pulmonar causada por nuestra atmósfera más densa y por la mayor atracción gravitacional era claramente evidente en los convulsivos movimientos de sus cuerpos y esto es el total de los órganos marcianos por extraño que el detalle pueda parecer a un ser humano todo el complejo aparato de la digestión que forma la mayor parte de nuestro cuerpo no existe en los marcianos eran cabezas solamente cabezas entrañas no tenían no comían y naturalmente no tenían nada que digerir en cambio se apoderaban de la sangre fresca de otros seres vivientes y la inyectaban en sus venas yo mismo los he visto hacer esto como lo mencioné a su debido tiempo pero aunque se me tache de demasiado escrupuloso no puedo decidirme a describir lo que no me fue posible estar mirando mucho tiempo basta decir que la sangre obtenida de un animal todavía vivo en la mayoría de los casos de un ser humano era introducida directamente en el canal receptor por medio de una pipeta pequeña sin duda alguna la sola idea de este procedimiento nos resulta horriblemente repulsiva mas al mismo tiempo opino que deberíamos recordar los repulsivos que habrían de parecer nuestros hábitos carnívoros a un conejo dotado de facultades razonadoras son innegables las ventajas fisiológicas de la práctica de la inyección de sangre para aceptarlas basta pensar que el tremendo derroche de tiempo y energía que es para los humanos la función de comer y el proceso digestivo nuestros cuerpos están constituidos casi por completo por glándulas conductos y órganos cuya función es la de convertir en sangre los alimentos más heterogéneos los procesos digestivos y sus reacciones sobre el sistema nervioso consumen nuestras fuerzas y afectan nuestras mentes los hombres suelen ser felices o desdichados según tengan el hígado sano o enfermo o de acuerdo con el funcionamiento de sus glándulas gástricas pero los marcianos se encuentran elevados en un plano superior a todas estas furtaciones orgánicas de estados de ánimo y emoción su innegable preferencia por los hombres para que les sirvieran de alimento se explica en parte por los restos de las víctimas que trajeron con ellos desde Marte como provisión estas criaturas según podemos juzgar por los despojos que cayeron en manos humanas eran bípedos con frágiles esqueletos silicios casi como el de las esponjas silicias y débil musculatura de 1 metro 80 de estatura cabeza redonda y grandes ojos al parecer trajeron dos o tres en cada cilindro y todos murieron antes que llegaran a la tierra es mejor que así fuera pues el esfuerzo de querer pararse en nuestro planeta habría destrozado todos los huesos de su cuerpo y ya que estoy ocupado en esta descripción agregaré algunos detalles que aunque no fueron evidentes para nosotros en aquel entonces permitirán al lector que no los conoce formarse una idea más clara de lo que eran estas criaturas tan belicosas en otros tres puntos diferían fisiológicamente de nosotros estos seres no dormían nunca como no lo hace el corazón del hombre como no tenían un gran sistema muscular que debiera recuperarse de sus fatigas la extinción periódica que es el sueño era desconocida para ellos no parecen haber conocido lo que es el cansancio en nuestra tierra jamás pudieron moverse sin hacer grandes esfuerzos sin embargo estuvieron en movimiento hasta el último minuto cumplían 24 horas de labor durante el día como quizá lo hagan en la tierra las hormigas además por extraño que parezca en un mundo sexual los marcianos carecían de sexo y por tanto se veían libres de las turbulentas emociones causadas en los seres humanos por esa diferencia ya no cabe la menor duda de que un marciano joven nació aquí en la tierra durante la contienda y se le halló adherido a su padre como un pinpollo tal como aparecen los bulbos en los lirios o los animales jóvenes en el pópilo de agua dulce en el hombre y en todas las formas más adelantadas de vida terrestre ese sistema de crecimiento ha desaparecido pero aún en la tierra fue sin duda el que primó al principio entre los animales más bajos de la escala y aún hasta en los tunicados aquellos primeros primos de los animales vertebrados los dos procesos ocurren por igual pero finalmente el método sexual terminó por sobrepasar a su competidor en Marte en Pedro ha ocurrido lo contrario vale la pena comentar que cierto escritor de reputación cuasi científica que escribió mucho antes de la invasión marciana profetizó para el hombre una estructura final no muy diferente de la predominante entre los marcianos según recuerdo su profecía fue publicada en noviembre o diciembre de 1893 en una publicación extinta ya hace tiempo el Paul Malibudget y no he olvidado una parodia de la misma que apareció en un periódico premarciano llamado Punch declaró escribiendo en son de chanza que la perfección de los adelantos mecánicos terminaría por reemplazar a los órganos y la perfección de las sustancias químicas a la digestión que detalles externos tales como el pelo la nariz los dientes las orejas la barbilla no eran parte esencial del ser humano y que la tendencia de la selección natural llegaría a suprimirlos en los siglos venideros solo el cerebro quedaría como necesidad cardinal solo una parte del cuerpo tenía un motivo verdadero para subsistir y con ello se refería a la mano maestra y agente del cerebro mientras que el resto del cerebro se empequeñecería las manos se agrandarían muchas palabras acertadas se escriben en broma y en los marcianos tenemos la prueba innegable de la supresión del aspecto animal del organismo por la inteligencia por mi parte no me cuesta creer que los marcianos puedan ser descendientes de seres no muy diferentes de nosotros con el coro de las edades se fueron desarrollando el cerebro y las manos estas últimas se convirtieron al fin en dos grupos de delicados tentáculos a expensas del resto del cuerpo sin el cuerpo es natural que el cerebro se convierta en una inteligencia más egoísta y carente de sustrato emocional de los seres humanos el último punto importante en el cual diferían de nosotros estos seres era algo que cualquiera habría considerado como un detalle trivial los microorganismos que causan tantas enfermedades en la tierra no han aparecido en Marte o la ciencia de los marcianos los ha eliminado hace ya siglos todos los males las fiebres y los contagios de la vida humana la tuberculosis el cáncer los tumores y otros flagelos similares no existen para ellos y ya que hablo de las diferencias entre la vida marciana y la terrestre aludiré aquí a la curiosa hierba roja al parecer el reino vegetal de Marte en lugar de ser verde en su color predominante es de un matiz vividamente rojo sea como fuere las semillas que intencionada o accidentalmente trajeron consigo los marcianos se desarrollaron en todos los casos como plantas de ese color no obstante solo aquella que se conoce popularmente con el nombre de hierba roja logró competir con las plantas terrestres la enredadera roja es un vegetal de crecimiento muy transitorio y pocas personas alcanzaron a verla pero la hierba roja me duró por un tiempo con un vigor y una exuberancia asombrosos se extendió por los costados del pozo al tercer o cuarto día de nuestro encierro y sus ramas semejantes a las del cacto formaron un reborde carmesí en nuestra ventana triangular después la vi crecer en todo el país y especialmente donde había corrientes de agua los marcianos tenían lo que parece haber sido un órgano auditorio un simple parte vibratorio en la parte posterior de la cabeza al cuerpo y ojos con un alcance visual no muy diferente del nuestro salvo que según Phillips los colores azul y violeta los veían como negros es creencia corriente que se comunicaban por medio de sonidos y movimientos tentaculares esto se asegura por ejemplo en el folleto bien urdido pero apresuradamente compilado escrito evidentemente por alguien que no presenció las acciones de los marcianos al cual he aludido ya y que ha sido hasta ahora la fuente principal de información referente a nuestros visitantes ahora bien ningún ser humano viviente vio también a los marcianos en sus ocupaciones como yo no me ufano de lo que fue un accidente pero tampoco puedo negar lo que es verdad y yo afirmo que los observé desde muy cerca una y otra vez y que he visto cuatro cinco y hasta seis de ellos llevando a cabo con gran trabajo las tareas más complicadas sin cambiar un solo sonido o comunicación por medio de movimientos de sus tentáculos sus peculiares gritos hurlantes solían preceder por lo general al trabajo de alimentarse no tenía modulación alguna y según creo no eran una señal sino simplemente la expiración de aire preparatoria para la operación de succionar creo poseer por lo menos un conocimiento elemental de fisiología y en esto estoy convencido de que los marcianos cambiaban ideas sin necesidad de medios físicos y me convencí de esto a pesar de mis ideas preconcebidas de lo contrario antes de la invasión marciana como quizá lo recuerde algún lector ocasional había escrito con no poca vehemencia de expresión algunos ensayos que negaban la posibilidad de la comunicación telepática los marcianos no llevaban ropa alguna su concepción de ornamentos y de coro debía por fuerza ser diferente de la nuestra y no solo eran mucho menos sensibles que nosotros a los cambios de temperatura sino que también parece que los cambios de presión no afectaban seriamente su salud mas si no usaban ropas era precisamente en sus otras adiciones a sus capacidades corporales donde residía su gran superioridad sobre el hombre nosotros con nuestras bicicletas y patines nuestras máquinas liletal de planear por el aire nuestras armas y bastones así como también con otras cosas nos hallamos en los comienzos de la evolución que para los marcianos ya ha completado su círculo ellos se han convertido prácticamente en puro cerebro y usan sus diversos cuerpos según sus necesidades tal como los hombres usamos trajes y tomamos una bicicleta en un momento de apuro o un paraguas cuando llueve y con respecto a sus aparatos quizá no haya para el hombre nada más maravilloso que el hecho curioso de que el detalle predominante en todos los mecanismos ideados por el hombre o sea la rueda no existe para ellos entre todas las cosas que trajeron a la tierra no hay nada que sugiera el uso de la rueda sería lógico esperar que la usara por lo menos en la locomoción y con respecto a esto podría comentar de paso lo curioso que resulta pensar que en la tierra la naturaleza nunca ha creado la rueda y ha preferido otros medios para su desarrollo y no solo no conocían los marcianos cosa que parece increíble la rueda o se abstenían de emplearla sino que también hacían muy poco uso del pivote fijo o semifijo en sus aparatos lo cual hubiera limitado los movimientos circulares a un solo plano casi todas las articulaciones de sus máquinas presentaban un complicado sistema de partes deslizantes que se mueven sobre pequeños cojinetes de fricción perfectamente curvados y ya que estoy en estos detalles agregaré que las palancas largas de sus aparatos son movidas en casi todos los casos por una especie de musculatura formado por discos dentro de una funda elástica estos discos quedan polarizados y se atraen con gran fuerza al ser tocados por una corriente eléctrica de esta manera se lograba el curioso paralelismo con los movimientos animales el cual resultó tan extraordinario y turbador para los observadores humanos estos cuasimúsculos abundan en la máquina de trabajo que se parecía a un cangrejo y a la cual vi ocupada en descargar el cilindro la primera vez que me asumé a la ranura daba la impresión de ser mucho más viva que los marcianos que yacían en el suelo cadientes y moviéndose con gran dificultad después del vasto viaje a través del espacio mientras estaba mirando sus débiles movimientos y notando cada uno de los extraños detalles de sus formas el cura me recordó su presencia tirándome violentamente del brazo al volverme vi su rostro desfigurado por una mueca y la silenciosa elocuencia de sus labios quería la ranura la que solo permitía espiar a uno por vez así pues tuve que dejar de observarlos por un tiempo mientras él gozaba de tal privilegio cuando volví a mirar la máquina de trabajo ya había unido varias de las piezas del aparato que sacara del cilindro dándole una forma que era igual a la suya hacia la izquierda apareció a la vista un pequeño mecanismo excavador que emitía yorros de vapor verde y avanzaba por los bordes del pozo excavando y amontonando la tierra de manera metódica y eficiente este aparato era el que había causado el golpeteo regular y los rítmicos temblores que hacían vibrar nuestro ruinoso refugio resoplaba y silbaba al trabajar según me fue posible ver ningún marciano lo dirigía que no 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 Gracias por ver el video.